Ahora que ya vimos cómo funcionan lo que son los colores RGB, vamos a ver cuál es la diferencia entre colores RGB y RGBA y cómo utilizar lo que son colores RGBA. Antes de empezar te comento que vamos a utilizar lo que es siempre el mismo ejemplo que hemos venido trabajando en los videos anteriores, pero para este caso vamos a utilizar lo que son una imagen de fondo y se le ha agregado aquí a lo que es el body y el HTML. Entonces tenemos lo que es estas propiedades que tenemos aquí, que te las voy a explicar más adelante. No es necesario que sepas para qué funcionan ahorita, pero simplemente te voy a explicar rápidamente. Background-Image sirve para colocar lo que es una imagen de fondo mediante una URL. El Background-Size es para colocar en qué tamaño se va a ver lo que es la imagen y el Background-Repeat es para repetir o no repetir lo que es la imagen, simplemente para eso. He agregado estas líneas para agregar lo que es esta imagen de fondo que vemos aquí para ver nuestro ejemplo de mejor manera. Ahora sí, vamos a entrar en lo que son los colores RGBA. La A, es decir, el canal alfa o la transparencia. Entonces aquí en los valores van a ir cuatro. Los primeros tres ya sabemos que son para el red, green, blue. Luego colocamos una coma y va lo que es el canal alfa. El canal alfa va desde el cero hasta el uno. Siendo uno como el color sólido o sin opacidad o sin canal alfa. Si vemos aquí, se sigue manteniendo exactamente igual. Pero si le colocamos aquí, por ejemplo, 0.50, estamos diciéndole que el color que vamos a utilizar acá, en su transparencia va a ser hasta un 50%. Es decir, el canal alfa va a ser un 50% o va a tener una transparencia del 50%. Si recargamos aquí vemos que ya el color se está haciendo transparente. No es un color sólido como el RGB porque el canal alfa controla lo que es la transparencia. Si le bajamos, vamos a ver que lo que es el color va disminuyendo o aumentando lo que es su transparencia, como vemos en este ejemplo. Si ves acá, le he colocado 0.20, pero puedo colocarle 0.2, que sería lo mismo 0.20. Y esto va a funcionar exactamente igual como vemos acá. Podríamos ponerle 0.7, que sería 0.7, que sería lo mismo. Es decir, el 70% de la transparencia y aquí se aplica lo que es ese color. Cambiemos ahora lo que es el color del borde. Recordemos que aquí estamos utilizando RGB en un color azul. Vamos a colocarle el canal alfa o la transparencia y vamos a decirle que va a ser del 0.3, es decir, un 30%. Vamos a ver que ahora el borde ya no va a ser sólido. Ahora va a tener lo que es transparencia, como vemos en este ejemplo. Si lo colocamos en 0, cualquiera de los colores, quiere decir que el color va a ser totalmente transparente, como estamos viendo acá. Y listo. Esa sería lo que es la diferencia entre colores RGB y RGBA. Los colores RGB son colores sólidos y los RGBA tienen transparencia porque tienen un canal adicional que sería el alfa o la transparencia. Entonces, acá en la página que les mencioné en los videos anteriores, también podemos copiar lo que son los colores en RGB. Y simplemente nosotros le colocamos lo que es un canal alfa o una transparencia para cualquier color que estamos viendo acá en lo que es esta página. También en Visual Studio Code se puede manejar lo que es la transparencia. Si clickeamos lo que es un color aquí, vamos a ver que tenemos lo que son estas barritas de acá. Este es para controlar lo que es el color, la que está más a la derecha. Y la otra, controlar lo que es el canal alfa. Si vemos aquí, podemos ver lo que es el alfa o la transparencia y aquí se va cambiando. Por ejemplo, dejémosla más o menos acá en 0.592 y listo. Si vemos aquí, este sería lo que es el color que hemos seleccionado con su transparencia como vemos acá. Y con la otra herramienta que vemos aquí, o la otra opción, es ir cambiando lo que es el color. Y aquí automáticamente se va generando lo que es el color RGBA, como vemos acá en este mismo ejemplo. Recargamos y aquí lo tenemos. Gracias por ver el video.